Se desarrolla el Operativo Nacional de Evaluación Educativa en todo el país. En el sur de la provincia de Córdoba, los destinatarios son 10.000 alumnos aproximadamente. Aprender 2016, para conocer al respecto, le consultamos a Juan Cimes, el secretario general de la UPC. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por este contacto telefónico. Bien, muy bien. Bien, ¿qué opinión le merece la puesta en marcha de este operativo? Bueno, esta es una evaluación que hace años que se viene haciendo. Es una realidad de que nosotros tenemos que conocer cómo estamos los docentes trabajando, cómo nuestros alumnos están aprendiendo. Esto es una realidad. Lo que pasa es que nosotros estamos en desacuerdo en lo metodológico de un proceso de evaluación al cual no nos informaron y no pudimos ni siquiera poder decir qué es lo que sucede en los docentes adentro de las escuelas. Ha bajado, como del Ministerio de Educación, sin la consulta, con un sistema de opinión cerrada, porque es un sistema multiple choice, donde el alumno no va a poder expresar más de lo que... poniendo un sí o un no. Y acá es muy simple. No tenemos criterios objetivos claros por parte del Ministerio de Educación para saber qué se va a hacer con este procesamiento de datos y dónde se va a volcar a futuro. Es decir, a ver, queremos saber simplemente esto y por ello la crítica a la cual estamos haciendo en este sistema operativo. A su criterio, Juan, ¿cómo debería ser esta evaluación que se está desarrollando? Bueno, tendríamos que estar sabiendo muchísimos datos, sobre todo tener en cuenta la regionalización. Hoy, con esto no, es una evaluación que es para todos igual. Los docentes que enseñan en el norte del país, como acá en el centro del país, los alumnos van a contestar de la misma manera. Es decir, tendría que tener un contexto y una regionalización, porque muchas veces se arman proyectos de aprendizaje en base a los conocimientos adquiridos y con los que viene acarreando el alumno. Hay muchos docentes que nos tenemos que adaptar a las situaciones de costumbres, de ideología, de lengua, a la cual no todos están sabiendo en el país. No es lo mismo la lengua que se puede hacer en el norte del país, es la lengua que se está produciendo o se habla en el centro, ni de la misma manera en el norte chaqueño, que sabemos mucho que hay bastantes hermanos que no son argentinos, pero que tienen otro tipo de lengua. Es decir, a ver, debería contextualizarse y regionalizarse de la situación de cada uno en el punto del país. Otra respuesta, otra forma sería algo más federal este tipo de trabajo, una federalización donde todos estemos participando, los gremios, los docentes, para que, simplemente para que sirva como datos y tener información, para que se pueda hacer una mejor evaluación del ministerio. Y después, tener los datos estos sería conveniente a los fines de poder crear políticas que sigan avanzando en el país. A ver, de acá vamos a ver, hoy podemos obtener mucho de los 90, del neoliberalismo del 90. Este gobierno nacional que tenemos no es un gobierno que aplique políticas socioeducativas, las ha eliminado a todas. Por lo tanto, queremos saber de qué se trata, de qué van a aplicar con esto. Hacer un ranking de escuelas, de niveles de provincia, de conocimiento. A ver, ¿qué es? ¿A dónde apuntan todas estas cuestiones? Habría que trabajar mucho y poder estar produciendo algún tipo de evaluación que sea más federal, que reúna las condiciones para poder demostrar que nuestros alumnos qué es lo que saben. Juan Cimes, muchísimas gracias por este aporte a este operativo que está en marcha. Seguramente que a posteriori, una vez concluido, vamos a estar otra vez en contacto para contar cuáles han sido los resultados de esta puesta en marcha. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. PASAMOS Música 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 Gracias por ver el video